Comenzamos con las informaciones. En el estado de Harina se registraron acciones terroristas que dejaron como saldo una persona muerta y cinco lesionadas. Tenemos vía telefónica a la gobernadora de esta entidad, quien nos da la información y los detalles. Buenas noches, gobernadora, la escuchamos. Buenas noches, Julio. Gracias por este contacto. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Y queremos hacer el pronunciamiento, informar de manera veraz lo que ha ocurrido en nuestra querida Harina. Lamentablemente, esta convocatoria que han hecho personeros de la derecha, de la oposición, tanto a nivel nacional como aquí a nivel regional, Freddy Superlano, Wilmer Azuaje, José Luis Machín, Ronald Aguilar, Adolfo Superlano, Jesús Macabeo, entre otros, quienes llevan la vocería a nivel regional y que lamentablemente tenemos que reportar a esta hora de la noche la pérdida de una vida humana del señor Rodríguez Renzo en el municipio Bolívar, una vida lamentablemente que se lleva esta ola de violencia que han desatado estos dirigentes de la derecha. También tenemos un reporte de personas heridas en el mismo municipio Bolívar, dos heridos por arma de fuego, pero también en el municipio Antonio José de Sucre, tres heridos más. Allí una persona fue herida por arma de fuego, pero también destacar que un funcionario de la policía del estado Barina recibió un impacto de bala en el tórax, al igual que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, el teniente Coronel Olivo, quien es el comandante del de sur, recibió también con objeto contundente una herida en el rostro. Este es el parte lamentable que desde acá de Barina nosotros hacemos responsables a estos convocantes. Durante todo el día hubo acciones que se generaron en los diferentes espacios y allí estuvieron presentes nuestros cuerpos de seguridad, nuestros policías del estado Barina, la Guardia Nacional, tratando de persuadir a estos manifestantes. Y lamentablemente, pues este es el saldo, la pérdida de una vida humana en el municipio Bolívar. Lamentamos mucho que estas acciones totalmente disociadas de estos dirigentes de la derecha conlleven a enlutar a una familia varinesa, porque lamentablemente la vida no la podemos recuperar. Y los hacemos responsables a ellos, a los que han convocado esta acción denominada el plantón, porque este es lamentablemente, repito, el parte que desde acá de Barina debemos informar a todo el país y hacemos pues responsables a estos convocantes, ya que no hubo forma de que ellos pudiesen desistir de sus acciones terroristas en el día de hoy en el municipio capital, municipio Barina, al igual que el municipio Bolívar y municipio Antonio José de Sucre. ¿Cuál es el llamado que usted le realiza a los sectores revolucionarios de Barinas a no caer en la provocación y además a no ser carne de cañón de la extrema derecha? Así es, Julio. El llamado que nosotros hemos hecho constantemente ha sido a la paz y lo hemos demostrado. La tolerancia, sobre todo, de los cuerpos de seguridad a quienes le ha tocado llevar el pulso de cada una de estas acciones ha sido el de resistir pacíficamente, estoicamente, cada uno de estos ataques. Y a nuestra gente, los militantes de la revolución bolivariana, convertidos en ejército de paz, nos hemos mantenido en acciones recreativas, culturales, de recuperación de los espacios que ellos han dañado, donde ellos han generado algún tipo de acción violenta, nos hemos hecho presentes para recoger escombros, para junto a la comunidad llevar la paz a estos espacios. Ellos siguen empeñados en su agenda violenta, en su agenda terrorista, y prueba de ello, pues, las cuentas Twitter de estas personas, en donde ellos han colgado unos videos con protestantes, que más que protestantes, son personas que incitan al odio, al terror, y que no muestran un rostro, sino una capucha. Y allí están, pues, las evidencias a nivel de las redes sociales para que también nuestros cuerpos de seguridad, que están atentos a la investigación, hagan el trabajo respectivo. Acá reiteramos, ayer hicimos la inauguración de una cancha de paz en el municipio de Alberto Arbelo, Torrealba, en nuestra sabaneta querida, acciones de gobierno que se siguen realizando, reuniones con los comerciantes que fueron afectados, nuestra agenda sigue siendo una agenda de paz. Nuestro llamado, tanto a nuestros militantes, como a los hombres y mujeres de bien que trabajan, que luchan, que en el día de hoy se desplegaron en cada uno de sus centros de trabajo para cumplir con la agenda que lleva y tributa al bienestar de la nación, nuestro llamado sigue siendo a la paz, a la concordia, a la armonía. Bueno, agradecemos a la gobernadora del Estado, Barinas, Zenaida Gallardo, quien da...